Hola a todas y todos. Desde la Fundación Márgenes y Vínculos, con la financiación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, hemos puesto en marcha el proyecto Entre Todos Granada con el objetivo de fomentar la inserción sociolaboral de las mujeres migrantes en esta provincia. Para favorecer dicha inserción, es muy importante que las personas extranjeras tengan conocimiento de los diferentes recursos, tanto administrativos como de empleo, de salud, educativos e incluso culturales, que la ciudad de acogida les puede ofrecer. Y por ello, en colaboración con el Ayuntamiento de Armilla y la Diputación de Granada, hemos elaborado esta guía donde se recogen los diferentes recursos de la ciudad de Armilla, así como también de Granada Capital, que pueden ser muy útiles para la población extranjera. Así que si estáis interesada e interesado en conocer más a fondo estos recursos, pinchad en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo y no dudéis en suscribiros a nuestro canal para tener acceso a otras herramientas y noticias de interés que desde la Fundación Márgenes y Vínculos queremos compartir con vosotros. Así que espero que os sea útil esta guía y hasta la próxima.